Por lo tanto, las autoridades costarricenses tendrán 15 días a partir del 30 de abril para acoger las medidas cautelares del caso. Además, el Estado deberá publicar un informe con los resultados de una investigación que resuelva los hechos que ocurrieron a partir del año 2012, donde los miembros indígenas comenzaron por marcar un punto en el tiempo para la demanda a sentirse hostigados y amenazados, al manifestarse en contra de que al menos el 60% del total de sus territorios están actualmente en manos de personas no indígenas. Todo esto partiendo del principio de la Comisión que establece y se fija que los Estados están en la obligación de asegurar el control de sus territorios indígenas y proteger a sus miembros de amenazas y hostigamiento, en suma su integridad y calidad de vida, todo en arraigo a sus raíces. La Comisión notificó sobre la medida cautelar ante la Comisión Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Costarricense. La demanda surgió de la organización no gubernamental Forest People's Program. Además, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo señaló que las autoridades costarricenses deben proceder con la expropiación, en todo el país, de quienes ocupen tierras indígenas de modo ilegal. El territorio de Salitre, hogar de parte de las tribus indígenas Teribe y Bribri, comprende al menos unas 12.000 hectáreas.